Este diagnóstico es el más frecuente de la consulta ambulatoria. Bien, vamos al día de hoy a detallarles el tema de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Esta es una enfermedad muy frecuente, tanto en la especialidad de gastroenterología como en la atención primaria en la cual ustedes se dedican. En los Estados Unidos esta enfermedad es el diagnóstico más frecuente en la consulta ambulatoria, teniendo casi un uso de millones de dólares, cerca de 9 millones de consultas en solo un año. Y es muy prevalente en nuestra parte, cerca del 10 al 20% de los casos de consultas son asociados a esta patología. Como nosotros podemos ver en la imagen, cerca del 20% están asociados a una prevalencia en los Estados Unidos, siendo también relevantes en otros países como España, el Reino Unido e incluso también en el Asia con China. Pero también, ¿a qué se deben estos diagnósticos? ¿A qué se centra particularmente el diagnóstico sintomático? Que es lo que nosotros vamos a evaluar a nivel de la atención primaria y la consulta, es pues la pirosis, la sensación de ardencia, quemazón que se tiene a nivel del epigastrio y la regurgitación en el cual está asociado pues a un retorno del contenido gastrointestinal hacia el esófago, incluso hacia la boca. Entonces, se puede manifestar tanto con estas dos, pirosis y regurgitación, o solamente pirosis, siendo frecuente en todas las razas étnicas que les estoy mostrando en la imagen. Sin embargo, en nuestro país tenemos algunos estudios que nos pueden, de alguna manera, catalogar cuál es la prevalencia de esta enfermedad y su repercusión en la calidad de vida de la población, porque ustedes también tendrán en cuenta de que estos pacientes van continuamente a la consulta médica pidiendo una atención por esta, refiriendo de que está afectando su calidad de vida. Entonces, en este estudio que se realizó en Chiclayo, lo que se trató de evaluar es en cuán, por lo menos en el sexo, en cuáles de ellos son más frecuentes. Entonces, se vio de que en su mayoría se presentan pacientes de sexo femenino, cerca del 60, más del 60% de los casos. Y entre los síntomas más frecuentes que se habían presentado entre cada grupo fue el de la pirosis y la regurgitación, pero también algo que nosotros tenemos que tener en cuenta que la enfermedad de reflujo gastroesofágico también puede ser asociado a síntomas atípicos, es decir, disfagia, dolor torácico, tos, disfonía, asma. Tal es así que otras especialidades también nos refieren para una evaluación, como es el caso de neumología, otorrinofonología, entre otros. Entonces, ¿qué es lo que se vio también en este estudio? Que principalmente el grupo que tenía mayor prevalencia de este tipo de síntomas era el grupo entre los 20 hasta los 40 años, con una caída paulatina conforme pasaba desde las décadas posteriores. Por eso es que nuestro grupo de análisis se centra generalmente en estos síntomas. Y también pacientes muy jóvenes, ¿no? En los cuales pues están pues que están iniciando la etapa laboral, que se presentan por superiores a los 20 años, pues van a presentar este tipo de molestias. Entonces, ¿cuál es la definición de esta enfermedad? Se define como síntomas o como una lesión estructural, que eso lo vemos generalmente a nivel de la especialidad. Pero como síntomas les destacaba, síntomas cardinales y típicos son la pirosis y la regurgitación. Y a nivel de la especialidad podemos decir de que se pueden presentar erosiones, úlceras, las famosas esofagitis, la metaplasia intestinal, el famoso esófago de Barrett y finalmente el cáncer, como causas ya del mal pronóstico de esta enfermedad maltratada. Entonces, la presencia de lesiones esofágicas tampoco son necesarios para que uno pueda hacer la enfermedad. O sea, no todo paciente que vaya a una consulta ambulatoria necesita ser derivado inmediatamente a una consulta por gastroenterología para que se haga una endoscopía. No es necesario para eso. Basta con los síntomas para que puedan ser diagnosticados de esta enfermedad. Los cuales son los dos síntomas típicos, regurgitación y pirosis, como se los vengo repitiendo. Pero hay otros síntomas esofágicos, en los cuales les había dicho dolor torácico. Hay un diagnóstico que es el dolor torácico no cardiogénico, el cual influye muchísimo en esta enfermedad. La tos crónica, tos nocturna, disfonía e incluso pacientes con dispepsia. Es decir, pacientes que vienen con síntomas altos, no necesariamente asociados a síntomas típicos, pero que están asociados a enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entonces, aquí nosotros tenemos síndromes esofágicos, síndromes extraesofágicos. Entonces, dentro de los esofágicos, el paciente típico es el paciente que viene con ardor a nivel del epigastrio, reflujo y regurgitación también en algunos casos. Y las asociaciones establecidas para el nivel extraesofágico, pues está síntoma generalmente a nivel de neumología y otorrinolaringología, pero incluso también el dolor torácico también que puede ser asociado en los pacientes que son evaluados por cardiología. Entonces, en general, nosotros tenemos que hay pacientes que presentan el síntoma de la enfermedad por reflujo gastroesofágico y un pequeño porcentaje ya tiene lesión a nivel del esófago. Otro pequeño porcentaje se va reduciendo progresivamente, ya va a presentar una anormalidad, que es el esófago de barre. Y si esto no tiene un tratamiento adecuado, va a progresar a adenocarcinoma. Esto es una situación fundamental, es decir, entender esta enfermedad. ¿Por qué? Porque si es que nosotros no damos un tratamiento en estas etapas, esto puede llegar a ser un cáncer. No es lo más frecuente, pero se puede dar. Hay un estudio que se hizo aquí en mi hospital en el cual nosotros vimos que cuántos de estos pacientes que venían por colon irritable e idispepsia presentaban además enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entonces, fue una tesis que se realizó en nuestro hospital y lo que se vio es que 82% de los pacientes presentaban enfermedad por reflujo gastroesofágico según los cuestionarios que se habían desarrollado para que uno pueda tener una aproximación a este tipo de enfermedad. Otros presentaban trastornos de eructos, otros presentaban náuseas y vómitos y un 18% estaba asociado a un síndrome de intestino irritable. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que estos diagnósticos funcionales que son de la práctica diaria a nivel de la atención primaria, pues es muy frecuente asociarlos a enfermedad por reflujo gastroesofágico. En estos que se vio que la intensidad de los síntomas, pues era para ellos muy grande. Desde moderado hasta severo, llegando casi al 50% de estos pacientes. Entonces, estos pacientes han sido derivados muchas veces de la atención primaria y son evaluados aquí y requieren una valoración ya a nivel endoscópico dependiendo de cada caso. Entonces, la fisiología de esto, la patofisiología de esta enfermedad, pues se define evidentemente por una anormalidad a nivel de la unión entre el esófago y el estómago. ¿Cómo evaluamos esto? Con una disfunción del esfíntero esofágico inferior o la presencia de una hernia de hiato, que eso lamentablemente lo vamos a saber solo si es que se hace una endoscopía o una manometría esofágica. Otras cosas que también van a influir es el retraso del basemento gástrico. Generalmente, ¿qué pacientes en la atención primaria presentan esto? Pacientes con diabetes, por la gastropatía diabética. Otro también que hay una disfunción del cuerpo esofágico asociado a una enfermedad de Barrett, en los cuales están pacientes que ha progresado esta inflamación producto del ácido en el esófago y que ha generado una esofagitis, ha avanzado esta enfermedad porque no ha habido un control adecuado a generar un esófago de Barrett. Es decir, que el epitelio de la mucosa pues se ha transformado porque entiende él que no debe tener ácido en esa zona y se transforma y produce el epitelio de Barrett y la mucosa de Barrett y que esto puede progresar a un adenocarcinoma. Otro es el aumento de la presión intagástrica, pues pacientes que estén con una enfermedad pulmonar, que estén gestando, que haya obesidad. Entonces, uno de nuestros grandes factores para mejorar la calidad de vida de estos pacientes es la reducción de peso en el cual los pacientes tuvieran sobrepeso u obesidad. Y otro fundamental es la hipersensibilidad esofágica, es decir, estos pacientes que uno pues tiene, le está dando diferentes tipos de medicamentos, diferentes tipos de estrategias a nivel de la calidad de vida, pero el paciente presenta que no mejora, refiere que no mejora de esta enfermedad y de estos síntomas que está presentando. Entonces, en estos casos, pues hay que enviarlo al especialista para que se haga una evaluación para ver qué pH tiene y maneja el paciente, para ver si finalmente no es una pirosis funcional, es decir, que el paciente tiene todos los resultados negativos y quizás dándole un antidepresivo tricíclico pueda controlar mucho mejor los síntomas. Algo importante que también nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿el helicobacter pylori influye o no en la enfermedad por reflujo gastroesofágico? Y lo que se ha visto es que no. Nosotros no tenemos ningún efecto o ninguna claridad en ningún estudio en el cual se haya dicho, ah, vamos a tratar el helicobacter pylori y por lo tanto, si reducimos el helicobacter pylori o eliminamos el helicobacter pylori, vamos a reducir la cantidad de síntomas asociados a reflujo. No hay relación a eso. Entonces, si el paciente viene por regurgitación, pirosis, y nosotros estamos explorando la posibilidad de hacerle, pues, ya sea mediante la atención primaria, un test del aliento, una evaluación tal vez serológica que tiene bajo rendimiento en cuanto a la detección del helicobacter pylori, o en su defecto, o estamos enviándole a un hospital de mayor complejidad para que se haga una endoscopía para solo la búsqueda del helicobacter y que eso le permita reducir los síntomas, vamos a tenerlo en claro que eso no es así. No hay una relación de causalidad entre el helicobacter pylori y el reflujo. Entonces, es lo que lo manifiestan ya los tratados últimos, el de Maastricht, publicado hace unos años. Entonces, la enfermedad por reflujo gastroesofágico, como les mencionaba, se asocia a una patología del esfínter esofágico inferior. Entonces, ¿quiénes disminuyen esta presión, esta continencia que permitiría que no regrese el ácido del estómago hacia arriba, hacia el esófago? Pues, pueden ser péptidos, hormonas, fármacos. Nosotros tenemos que saber qué fármacos toma el paciente que puedan relajar este esfínter, este cierre que se tiene que tener a ese nivel. Entre ellos tenemos, por ejemplo, los calcio antagonistas, el diazepam, la domperidona, la metoclopramida, etcétera, que también pueden aumentar. O sea, van de disminución hasta aumento de la presión. Y evidentemente, los alimentos también influyen muchísimo. Entonces, recomendaciones que nosotros tenemos que tener en pacientes para que no disminuya la presión de este esfínter es, pues, que no consuma exceso de grasas, que no consuma los chocolates, que no consume el alcohol. También está asociado la nicotina, entre otros. Entonces, esto es más o menos para que ustedes puedan tener en cuenta cuál es la percepción que se tiene de la fisiopatología de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entonces, a veces puede reducirse la cantidad de saliva. Entonces, puede haber de que hay un retorno y una dificultad al paso de lo que nosotros estamos deglutiendo. Puede haber factores también orgánicos, como puede ser la hernia y a tal. Puede haber también disfunciones a nivel del esfínter esofágico inferior, presentándose este esfínter muy hipotenso. O unas relajaciones transitorias que a veces pueden ser ya de todas maneras patológicas, porque también tenemos reflujo fisiológico, sin necesidad de que haya una intervención de parte nuestra. Pero también algo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que hay pacientes que son muy hipersensibles y hay un incremento de la sensibilidad en estos casos y que deben también ser manejados por estos pacientes. Entonces, nosotros aquí vemos la hernia y a tal, que es una debilidad y un ascenso del contenido gástrico de la mucosa del estómago hacia una localización esofágica. Y que esto, pues, mediante una endoscopía podemos evidenciarlo, ¿no? Generalmente, factores asociados a una enfermedad, perdón, a una hernia y a tal, pues, son pacientes en general obesos. Entonces, algo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que estos pacientes pueden presentar diferentes tipos de subgrupos de reflujo. Eso es algo importante, ¿por qué? Porque no solo el ácido va a ascender, sino también hay un reflujo débilmente ácido y un reflujo alcalino. Es decir, que a veces hasta la bilis puede subir. Entonces, eso es lo que se hizo alguna vez colocando sondas de pHimetría a estos pacientes para detectar con claridad si es que el ácido ascendía hacia la parte esofágica. Entonces, se evaluaba solamente el ácido y eso solo lo evaluamos con una pHimetría donde evaluaba si es que había contenido menor a 4 de pH. Pero también nosotros tenemos el reflujo débilmente ácido, es decir, un pH que va de 4 a 7 y en los cuales tal vez el tratamiento con individuos de bomba de protones no sea del todo efectivo y menos aún si es que se tuviera un reflujo alcalino. Entonces, para esto ya se tiene disponible en el Ministerio de Salud, en algunos hospitales, pues la pHimetría más impedancio, impedanciometría, en los cuales nosotros podemos evaluar esos dos factores. Sobre todo en esos pacientes en los cuales le estamos dando omeprazol, quizás puedan tener la capacidad de comprar algún otro tipo de IVP, o hemos asociado ranitidina, entre otros, y no nos es efectiva la terapia en el control de los síntomas. Entonces, quizás debemos evaluar si es que tienen estos otros tipos de reflujo. Y eso lo vamos a saber mediante una pH impedancio. El diagnóstico, como les digo, puede diagnosticarse basándose en síntomas característicos. No necesitan ser evaluados por el médico especialista para dar el diagnóstico de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entonces, solo lo planteamos la posibilidad de una evaluación mediante una endoscopía, por ejemplo, si tenemos duda diagnóstica, si identificamos por varias complicaciones. Yo ya tengo disfaje, quizás hay un estenoso a nivel esofágico producto de esta cicatrización que se da por la esofagitis, o si es que quieres evaluar la refractariedad del tratamiento. Entonces, uno le está dando diferentes tipos de alternativas hacia el tratamiento adecuado a esos pacientes, pero no mejora. Entonces, hay que evaluar la refractariedad en estos casos. El diagnóstico lo podemos basar en endoscopía, terapia con IVP, pHimetría, manometría con la impedancio metría que les mencionaba. Y es cierto, ¿no? De alguna manera, las guías internacionales afirman que si es que uno le da terapia para IVP en un paciente que refiere este tipo de síntomas y mejora, pues da de alguna manera entre cerca de 50-60% que estos pacientes, sí, pues tienen una enfermedad por reflujo gastroesofágico y no necesitan ninguna otra terapia, ningún otro método diagnóstico adicional. Basta con eso. Ya dependerá de nosotros qué estrategia tenemos que utilizar, que lo vamos a discutir en el tratamiento. Entonces, en la endoscopía, algo importante. ¿Cuándo se le envía a un paciente con enfermedad por reflujo gastroesofágico a una endoscopía? Si presenta otros síntomas, generalmente signos de alarma. Que esté bajando de peso, que haya presentado sangrado, que tenga anemia, que esté con vómito persistente, que haya una disfagia o dinofagia. La disfagia dificulta el paso de los alimentos o dinofagia. Que haya dolor al paso de los alimentos. Bueno, que si es que ya uno lo va a plantear en una terapia probablemente quirúrgica también, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros evaluamos, que es esta inflamación que se llama esofagitis. Y hay una clasificación endoscópica que se llama la clasificación de los ángeles, ¿no? Los ángeles A, que es bueno que haya una sola zona de lesión menor a 5 milímetros. Que la B, que haya por lo menos en dos pliegues este tipo de lesiones. La C, que ya haya más o menos más del 50% de compromiso. Y ya pues en la D, que ya haya un compromiso total de esta, ¿no? Entonces, es la forma de diagnóstico y de monitoreo que se hace, ¿no? Que es lo que se plantea, que es la pHimetría más impedanciometría, ¿no? Entonces, los pacientes se les coloca una sonda, las cuales están por 24 horas. Las pacientes con esto hacen su vida completamente normal, sus actividades normales para de alguna manera reflejar lo que ellos hacen normalmente en el día a día. Idealmente, estos pacientes deberían de estar sin terapia con inhibidor de bomba de protones por lo menos por dos semanas, ¿ya? Entonces, algunos lo reducen incluso hasta 10 días para poderse hacer esta prueba. Y que deberíamos tener el reflejo necesario de que es el diagnóstico y el gol estándar se da mediante este procedimiento, ya que nosotros vamos a evaluar la pH, el pH dentro del esopo. Acá nosotros evaluamos el pH, como nosotros podemos ver, la sonda queda aquí, pasa hacia la cavidad gástrica, y acá nosotros evaluamos el contenido. Cuando es menor de un pH menor de 4, pues nosotros podemos evaluar el diagnóstico de que se da por enfermedad por reflujo gastroesofágico. Nosotros, generalmente, ya es un análisis que te da la máquina, nosotros sacamos el número de tiempo de exposición al ácido que se tiene, que generalmente para definirlo como patológico es mayor de 6, y también el número de episodios de reflujos. Esto cada vez que haya, si es que es más de 80, también es así. Si es menos de 40, es completamente normal, porque es parte de nuestro reflujo fisiológico que tenemos. Entonces, el tratamiento que nosotros tenemos que plantear en este tipo de pacientes son cambios en los estilos de vida, si es que está en sobrepeso, obesidad, bajar de peso, elevar la cabecera de la cama, que el último alimento, esto es importantísimo decírselo al paciente, que el último alimento sea de 2 a 3 horas antes de irse a recostar y a dormir completamente. Evitar este tipo de alimentos, el chocolate, la cafeína, el alcohol, los picantes que son activadores y de alguno de ellos, aumento del ácido y también relajantes a nivel del esintereosofágico inferior. Y obviamente otro tipo de terapia que nosotros tenemos que plantear es la supresión del ácido. ¿Cómo lo vamos a lograr? Con inhibidores de bomba de protones. A la cabeza, pues, está el omeprazole. Podemos utilizar otros tipos de inhibidores de bomba de protones. Está el esomeprazol, pantoprazol, el raveprazol, deslanzoprazol, por ejemplo, que es una última fórmula que ha sido ya puesta en el mercado en los últimos años. También tenemos los anti-H2. Por ejemplo, está ahí la ranitidina, la cabeza, que también lo podemos utilizar. Y este anti-H2, sobre todo, podemos utilizarlo porque la terapia ideal, ya ha sido demostrada, es el IVP. Pero para una adecuada supresión del ácido a nivel nocturno, podríamos utilizar la ranitidina. Es decir, a veces queremos utilizar, por ejemplo, un omeprazol y el paciente, a pesar de que el uso del omeprazol no está mejorando, pues, la guía menciona que debemos de duplicar la 2. Si es que a pesar de eso no mejora, pues, quizás podría ser una alternativa usar un inhibidor de bomba de protones en la mañana y la ranitidina en la noche. Procinéticos también podríamos utilizar lo que es la metoclopramida, la domperidona. Y para este reflujo no ácido, podríamos utilizar el alginato. Si es que no tenemos una alternativa, pues, de hacerle, pues, una pHimetría con impedanciometría, pues, podríamos darle, pues, ya los alginatos, pues, ya de forma, en la práctica clínica diaria, ¿no? Un IVP más un alginato. Los alginatos, podemos escuchar uno de ellos, pues, es el Milpax, por ejemplo, lo usamos después de cada alimento, contrariamente a lo que es el IVP y el anti-H2, que son previos al alimento. Entonces, en sospecha de un síndrome extraesofágico por enfermedad por reflujo gastroesofágico, la terapia ideal es de 4 semanas hasta 8 semanas, incluso llegando hasta doble dosis, dependiendo cómo va. Si es que remite el paciente, o sea, mejora con eso, pues, ya se plantea el retiro de los inhibidores de bomba de protones, porque seguramente en su práctica clínica pública y privada, pues, de toda manera ya le estarán diciendo que no quieren tomar mucho inhibidor de bomba de protones, por lo que han escuchado en algún lado que estos causan daño, habiéndose demostrado que no es así, pero bueno. Los inhibidores de bomba de protones a doble dosis, si es que no remite el síntoma, ya hay que plantearnos, pues, unas estrategias de evaluación por el médico gastroenterolo, ya sea para hacerle una endoscopía o en su defecto una pHimetría. Si es que se diagnostica reflujo, pues, evidentemente, tenemos que mejorar la dosis o ver por qué está fracasando, si es que hay alguna anomalía en la motilidad, por ejemplo, ¿no? Y si es que no da reflujo, pues, ver si es que la paciente o el paciente es netamente funcional. Si es que nosotros tratamos de retirarlo y remite, pues, ya está curado y le podemos decir que el paciente, cada vez que tenga algún tipo de síntomas, podemos plantearle la terapia con inhibidor de bomba de protones. Pero si el paciente vuelve y regresa nuevamente, pues, hay que darle terapia a doble dosis de mantenimiento por mucho tiempo y ver, de alguna manera, plantear la dosis mínima para que el paciente se sienta sin ningún tipo de síntomas. Entonces, nosotros tenemos que estos síntomas persistentes o recidiva precoz, pues, tenemos que plantearle una endoscopía para ver qué cosa puede estar asociada. Ahora, esto, podemos dar este ensayo terapéutico por inhibidor de bomba de protones siempre y cuando no tengan ningún tipo de síntomas de alarma, ¿no? Porque eso sí, evidentemente, tenemos que mandarle una endoscopía rápidamente. Si es que diagnosticamos esofagitis en la endoscopía, pues, la terapia a doble dosis por más de ocho semanas. Y si es que no, plantear, pues, por qué tiene estos síntomas y por qué persiste a pesar del tratamiento, plantear otro tipo de estudios como la mandometría y la pH impedancia. Y si es que mejoró, pues, ya confirma el diagnóstico. Pero, ¿cuál es el problema que nosotros tenemos? Que los pacientes muchas veces le damos el tratamiento, van por un mes y de ahí vuelve nuevamente con el tipo de síntoma cuando le planteamos el retiro. Entonces, en estos casos, nosotros tenemos que plantear incluso hasta dejarlos hasta tres meses en algunos casos con inhibidor de bomba de protones a doble dosis. Y es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta para evaluar este tipo de pacientes. Entonces, lo que nosotros debemos de ver en estos casos es hacerle una adecuada anamnesis para identificar algún otro síntoma que nos esté de alguna manera diciendo o presuponiendo que va a ir mal. Identificar sobre todo los síntomas de alarma, que sería, pues, muy malo, pues, que debe estar prolongando este estadio dándole inhibidores de bomba de protones y este paciente, pues, todavía se demore hasta llegar a gastroenterología. Confirmar el cumplimiento, porque a veces estos pacientes no cumplen adecuadamente. Y en su defecto, si es que ya se hace una endoscopía, pues, ver un diagnóstico que cada vez se está haciendo más frecuente, que es la esofagitis eosinofílica, que son alteraciones a nivel de la mucosa que producen mucho reflujo. Y si no, plantearle la pHimetría más impedanciometría como una terapia. Volvemos a lo mismo, se le da una prueba terapéutica con inhibidores de bomba de protones y ahí los síntomas persisten, pues, plantearle una endoscopía si es que hay esofagitis, seguir con la terapia con IVP, pero si está normal, plantearle la pHimetría y ahí evaluar todos los síntomas asociados a reflujo con el tiempo de exposición al ácido o, en su defecto, al no ácido, débilmente ácido y no ácido. Y considerar cirugía si es que estos síntomas persisten a pesar de que se le está dando y eso también ya lo está haciendo el Ministerio de Salud. Así que deberíamos de considerarlo también en algunos casos. Y este es el tratamiento que se les plantea, hacerle una fundoplicatura, es decir, el fondo gástrico, envolverlo a nivel del esófago, del esfínter esofágico inferior para que genere una resistencia y de esa manera, pues, de alguna manera, evitar el retorno del contenido del estómago hacia el esófago. Entonces, ¿cuáles son las complicaciones que podemos tener en cuenta? Pues, si estas esofagitis, si estas esofagitis se van ulcerando, van a generar estenosis porque esta cicatriz pues va a generar un impedimento del flujo normal desde la boca hacia la llegada hacia el estómago. Otra complicación también que se diagnostica es el esófago de Barrett en el cual el único tratamiento que se le da es omeprazol. No hay otro. Y la adenocarcinoma que es una progresión del esófago de Barrett. Menos del 1% de los pacientes que hacen Barrett van a llegar a adenocarcinoma, pero si es que lo llegan porque hemos tenido casos de pacientes que han llegado a tener un adenocarcinoma por un esófago de Barrett es lamentable porque estos pacientes solo hubieran recibido omeprazol y no hubieran desarrollado cáncer. Y estos son los casos que nosotros hemos tenido y que se han visto. Que es que hay la estenosis, miren cómo se cierra, va la úlcera y se va cerrando completamente la unión esófago-gástrica. Acá también vemos con unas lengüetas que se van lesionando con úlceras y este es el esófago de Barrett típico, con un ascenso típico de la mucosa del estómago que se va transformando a este epitelio que debería de ser así del esófago pero se transforma y queda de esta manera. Muy bien, muchas gracias. Espero a ver sus preguntas o comentarios sobre esto en qué les puedo ayudar. El curso de omeprazol que nosotros podíamos utilizar en estos casos a veces es omeprazol de 20 miligramos, vemos cómo nos va en la mañana, de ahí podemos cambiarlo y duplicarlo a dosis de la noche. Entonces, omeprazol 20 miligramos en la mañana, omeprazol 20 miligramos en la noche, etc. Acá nos preguntan ¿qué procinéticos están recomendados para el tratamiento de la enfermedad por reflujo gastroesofágico? Entre ellos está la metoclopramida y la domperidona. Recordemos que la metoclopramida hay que tener, es un procinético muy bueno en el cual tenemos que tener mucho cuidado porque en pacientes ancianos puede generar algún tipo de complicaciones a ese nivel. Y la domperidona en pacientes con cardiovasculares, con efecto, con enfermedad cardiovascular, pues también tenemos que tener un poco de atingencias en su uso. Pero en pacientes jóvenes, como les dije, les mencionaba en el estudio que les presenté, que es la gran mayoría de la población que acude por enfermedad por reflujo gastroesofágico, entonces lo que nosotros tenemos que hacer pues es de alguna manera pues utilizarlo sin ningún problema porque ellos tienen poca posibilidad de alguna complicación. Entonces serían la metoclopramida y la domperidona que pueden ser utilizados cada ocho horas, por ejemplo. Acá otra pregunta que se plantea es al término del tratamiento de gastritis por helicobacter pylori, ¿qué exámenes se solicita? Bueno, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta si es que nosotros ya hemos dado un curso de tratamiento para helicobacter pylori, el método diagnóstico para poder detectar si es que sigue presente o no es el test del aliento. ¿Cuál de los test del aliento es el mejor? Pues el carbono 3 y el carbono 14, ¿no? Entonces lo que nosotros deberíamos de hacerlo pues idealmente es el carbono 3. Test del aliento es casi similar a repetirle una endoscopía al paciente en la detección, o sea, tiene una capacidad de detección de helicobacter pylori cerca de 80, 90%. Las pruebas serológicas estas que se plantean con IgM y IgG la verdad son muy malas en la capacidad de detección, hay algunos centros que sí lo tienen a disposición, pero no debería de ser su uso muy frecuente y su uso así a larga data porque nosotros debemos de tener en cuenta que su capacidad de detección no es la idea. Entonces las guías internacionales lo que plantean es hacerse el test del aliento posterior al 30 días después de haber culminado el tratamiento para helicobacter pylori. Se está planteando también otra pregunta con respecto a la ranitidina también lo plantea ese mismo. Con respecto a la ranitidina no se ha demostrado que hay algún efecto adverso como les digo es uno de los primeros supresores del ácido que han sido evaluados pero si es que hay estudios comparativos con respecto a esofagitis por enfermedad por reflujo gastroesofágico y de ellos pues el omeprazol o los inhibidores de mama de protones ganan con respecto a lo que son los anti-H2 y otro también que gana es con respecto a la presencia de úlceras en el estómago y en el duodeno pues los inhibidores de mama de protones son mucho mejores en comparación a la ranitidina. bueno lo que se debería de referir en estos pacientes primero pues es que nosotros siempre se empieza pues en los pacientes que tienen reflujo y que a pesar del tratamiento no mejoran pues deben de ser derivados primero la consulta por gastroenterología para hacerles una endoscopía y detectar si es que hay algún tipo de complicación y si es que nosotros queremos avanzar con respecto a eso pues nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es que podemos utilizar la manometría y la pesimetría que por ejemplo lo tiene el hospital Loaiza ¿qué tiempo puedo tomar las pastillas de lomeprasol? también me preguntan bueno lo que se está planteando es que como máximo deberíamos de tener 8 semanas para la enfermedad por reflujo gastroesofágico hay efectos adversos que han sido evaluados pero que hasta ahora no han sido definitivos en lo que respecta a disminución de la vitamina B12 anemia demencia que han salido muchos estudios pero que de forma definitiva no se ha demostrado un efecto de los IBP pero que en respuesta a esos estudios que están saliendo pues lo que se plantea por la Asociación Americana de Gastroenterología es que un IBP si es que tiene indicación puede darse por mucho tiempo puede ser por ejemplo el esófago de barrio lo toman el inhibidor de mombo en protones por toda su vida ya entonces hay pacientes también que tienen úlceras y que tienen necesidad por ejemplo tienen artritis reumatoide tienen necesidad de antiinflamatorio pues también lo van a tienen que tomar porque si no hay riesgo de sangrado entonces que están bien indicados no hay ningún problema la prueba de pechimetría la prueba de pechimetría la cubre el seguro integral de salud la endoscopía también la cubre y lo pueden hacer como se los digo en el hospital Loaiz que es el centro que tiene referencia a este tipo de estudios buena pregunta la que nos realizan ¿cuál es el IBP que es preferible usar? entonces eso siempre se ha planteado cuál es el mejor de los IBPs y en realidad pues el mejor de los IBPs pues no se ha demostrado tanto ni para dispepsia ni gastritis ni esofagitis etcétera no se ha demostrado que este es el mejor ¿no? este hay estudios sí que favorecen de alguna forma al esomeprasol pero de forma categórica para hacerlos ya como una recomendación para todos no no se ha dado ¿no? entonces eso sí deberíamos de tenerlo en cuenta pero es una muy buena pregunta sobre todo porque estamos expensas de lo que cómo nos manifiesta el laboratorio ¿no? entonces nos habían preguntado también los alimentos como el chocolate ¿por qué producen reflujo? pues lo que pasa es que a nivel del producto del cacao muchas veces no se presenta la relajación del esfínter esofágico inferior entonces eso va a predisponer y eso es casi inmediato uno consume y presenta esta sensación de pirosis regurgitación producto de esto este en gestante si es que es en el primer trimestre del embarazo muchas veces es mejor utilizar la ranitidina de hecho si es que nosotros utilizamos por alguna emergencia un inhibidor de móvil protones en el primer trimestre del embarazo es mucho mejor el pantoprasol lanzoprasol son los mejores que se ha demostrado más seguros para la paciente gestante pero si no tenemos ese tipo de inhibidor de móvil protones la ranitidina sí es segura de pasada ya la edad del primer trimestre no se ha demostrado que hay una alteración no más que todo es en la formación del feto muy bien muy buenas preguntas las que se han planteado y espero de que a ver aquí tenemos una más sí sí en el salud también tenemos pruebas de pHimetría ahí están manometría incluso las tiene el hospital Rebagliati y el hospital Guillermo Almenara son los dos hospitales de referencia tengo entendido también por colegas de que en Arequipa también tienen centros de manometría de fisiología que pueden ser también utilizados y Alminsa en Lima por lo menos sí está a nivel del hospital arzobispo lo hay esos dos estudios que son muy buenos muy bien muchas gracias a todos por su gentil atención espero que les haya servido esta charla para ustedes y cualquier cosa aquí en el hospital Cayetana Heredia les podemos dar las recomendaciones del caso y nada un gusto haber estado con ustedes muchas gracias gobierno del Perú el Perú primero el Perú